La ciudad de las Cáceres 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 Acá se va, acá, acá Acá, acá ¡Hola, buenas, buenas! ¿Qué pasó? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos Bueno, muchas gracias Bueno, acá llegamos al encuentro Sí, voy a hacer el intervenir Saludando La entrada del predio son 100 pesos cada uno Sí Después, la parte de la inscripción que incluye Los sorteos, más la cena del sábado Salen 3.50 Cada uno ¿Todo 3.50 o 4.50 cada uno? 4.50 cada uno Y después la remera, que si la quieren también después Que ellos ya son 4.30 cada uno Así que con la cena y todo Son 900 entonces Sí, ¿no? Está bien, está bien La verdad que ya no sabemos qué hacer con tanta remera Sí Yo tengo dos cajones en casa Claro, claro Bueno, hola, hola ¿Todo bien? Mejor me perjudica ¿Verdad? ¿Cómo va acá el tema de la inscripción impecable? ¿Viene gente o no viene? Viene, viene, viene ¿Está viniendo? No, 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 lleno no Hoy es viernes Hoy es viernes Vienen llegando gente al baile a poquito Pero está, vea ahí, ya viene bailando ¡Vamos todos! Anda No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Y acá Nos encontramos Con Livio Combe Loco del asfalto De Artigas De Artigas ¿Cómo andamos? Bien ¿Ese viaje? Espectacular Sí, ¿no? Ah, Richard Terminando de armar la carpa Sí, señora Porque hoy volvemos acá En carpita En esta La moto acá Allá está Livio Armando la carpa también Va, se va a meter de cabeza en la carpa Lo tenemos de vecino hoy Hoy es vecino Allá Y bueno, estamos armando Porque si hubiéramos ido para allá Antes de armar Venimos de noche armando la carpa Entonces decidimos venir a armar la carpa Y después ir para allá Lo bueno que tiene es que el piso está blando Siempre me cuesta poner las varillas Esta vez no Esta vez no Ya estamos encontrando gente vieja acá O sea, como nos gustan a nosotros estos eventos Ya armamos la carpa hasta allí Y nos vamos a dar una vueltita Ah, mira esto Una bici con motor La moto del delivery La moto del delivery Ah, la moto del delivery Es Es como una bici con motor Sí, es muy buena Bueno y acá Hay más motos Estamos en el encuentro de los bakers Y de viajeros de América Bueno y acá Vemos como la gente se está preparando Hola, hola 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 platforms Y acá es mucho Bebop Ahora Vamos ver Y acá hay una bici y más puestos bueno, pero hoy es viernes hay tiempo todavía para mostrarlo ahí que es para ellos para rifar muchas gracias no me saludaste muchas gracias y hay algo que agregar acá hay una pantalla gigante que puso la organización para ver el partido de Uruguay que es hoy vamos arriba 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 vamos Darwin vamos Darwin Bueno, arranca el día sábado Aquí en el encuentro De las flores Serán ocho y algo Son más de las ocho de la mañana Y vamos a preparar mate Que está acá Y voy a preparar mis duendecitos Para llevar para vender allá Así que voy a estar haciendo El puestito Y bueno, recién empieza esto La fiesta recién empieza Ya les vamos a mostrar más Del día de hoy Arrancamos acá en el encuentro Con los duendes Ya está la mesa armada, mi mesita Acá tienen los duendecitos Para el que quiera se comunica con mi Y después tienen acá Un emprendimiento Vamos a pasar a pedir la colaboración De cada uno de ustedes De Capaz Camperos Capaz Y Pereza Pantalones de moto Un inflador Precisamos Porque tenemos un motociclista Que está bajo el aire Y acá tienen otras cosas Acá estamos con un nuevo emprendimiento Pitac Se llama el emprendimiento Sí Se llama Pitac Contanos un poquito ¿Qué tipo de material es? Bueno La indumentaria que estamos presentando Es el soft shell Tricapa Es un material que visualmente Es muy parecido a lo que conocemos Como neopreno Es un material de tres capas Que tiene neopreno Tienen una capa Intermedia Aislante Y Deferente del agua Y tiene una capa De abrigo Interno Tiene muy lindo apresto Y corta muy bien En el viento Y además Es una indumentaria Con protecciones Somos le das 1621 La norma de protecciones En codos En espalda Y hay que decir Que ustedes ya lo probaron Porque ustedes son motociclistas Y ya lo probaron Claro Bueno Hubo varios modelos De prueba Fuimos desarrollando Los modelos Tienen pantalones también Estáis viendo Que tienen pantalones Claro Los pantalones Están muy lindos Tenemos Modelos para mujer Específicos Que eso era algo Que Vimos que faltaba No hay mucha ropa de mujer Y como que las mujeres Tienen que vestir como hombres Claro Los modelos Que se venden como mujeres Muchas veces son Simplemente de hombres Modificados Esto está desarrollado Para las mujeres Tiene prendina alta Para que cubra bien La parte de los riñones Que generalmente Ajusta En moto Es una cuestión Importante Forma postura Y además Bueno Tiene un corte Bien femenino Y acá tenemos La gente de Melo Gente de Melo Acá Dardo y la señora Alexis Todos lo conocen ya Y este emprendimiento Es de Melo Explicanos un poquito Qué es lo que haces Lo que nosotros hacemos Todo el madera Tallado en madera En piro grabado Piro grabado en madera Están muy bonitos Bueno y Próximamente Van a estar en los encuentros Así que los pueden ubicar En Facebook Artesanía Sibel Artesanía Sibel Y Bel Acá se los mostramos Para que los busquen en Facebook Y se comunican con ellos Hay un teléfono también Gracias Gracias a ti Bueno y acá tenemos Otro emprendimiento Ah las campanitas Para motociclistas Colchones Como aquellos Bueno acá Contanos un poquito Un emprendimiento nuevo acá Bueno La idea fue Traer cosas Para los moteros Cosas que Sabemos que Los que cargamos Muchas cosas Precisamos Que sean livianas Que sean prácticas Así que realmente Le demos uso Las ollitas para cocinar Bueno y estos son Coqueterías para la moto Todo ideal para acampamento Indumentaria también Mochilas Y bueno Mucha suerte Con este emprendimiento Muchas gracias Algunas de las banderas Que están acá En el evento Vamos a ir a A ver cómo está La entrada Del evento Acá tienen también Una rifa de motos Que pueden comprar No me ¿Cómo está? El día El día está espectacular Mi voz Sin voz Se quedó sin voz ¿Qué decimos? No Aparecieron ¿Contento? Sí Estoy contento Ustedes están felices Yo estoy muy contento Esto es lo que nos gusta a nosotros Esto Lo raíz Dije la limpio Con B Lo raíz Entonces vamos a disfrutar Exactamente Si ustedes están felices Se sienten como Es la tarea nuestra Hoy es el día Estamos esperando amigos Que van a venir Porque ya nos han dicho Vamos para los baile que vamos Estamos esperando Para mí esto explota Sí a mediodía explota Y de noche Nos comemos unos ricos Tacharines con tuco Casero Casero Y vamos a estar filmando ¿Cómo puedo pasar? Después para ver Como los filman Que se sienten Por favor Para ser filmando Gracias Ustedes no tienen que pedir permiso Son de la casa Gracias Bueno y acá Seguimos Acá está el agua para el mate El que se acerca Ya se lleva el mate Con agua caliente Espectacular Si no tiene Y acá las chicas ¿Cómo va la venta? Muy bien Pero se espera Siempre Buen día turístico Buen día turístico Super Nacho Buen día Aquí estamos con ¿Vas a salir una? ¿Contento? Muy contento Yo tengo una Y hoy Me pedí Espectacular Por suerte no me hice un día Sí Una ufro Ya pueden venir a acampar Que está seco Vénganse todos Por acá Muchas gracias Gracias Vamos a seguir acá Mostrando un poquito Lo que es el panorama Acá están las chicas Dele a hacer torta frita No Me equivoqué Pero están haciendo ¿Puedo pasar? Permiso Una tremenda torta de fiambre Alguien me contó anoche Que era exquisita Yo no la probé Pero la voy a probar Dentro de un rato Dicen que está Miren cómo trabajan Las chicas acá ¿Les gustó la torta A los motociclistas? Sí Se la devoraron Y también tienen acá Tienen pasta frola Tienen torta de fiambre Tienen alfajores de maicena Los alfajores Y los probés Delicia Total Gracias chicas Bueno y acá están Algunas de las motos De los Baker De los Baker Sí, acá ¿De quién es esta moto? Esta es la de Don Bigote Alejandro Lali Esa la de César La de César Es esta Y aquella la de Juan Y allá tenemos más Allí la de los Babules Y la de Juan Almada Almada Bueno, están todas las motos De los chicos acá De los organizadores Y ahora vamos a ir A ver Cómo está la entrada A ver Cómo está la entrada acá Cómo está pasando la gente Acá el muchacho Espectacular por suerte Bien de bien Acá esperando La gente Toda la power Sí, toda la energía Sí Cómo dormiste en esa carpita diminuta Y es chiquita Entonces Yo dije no entra Ahí Entró Es la que llevo siempre Es la que llevo siempre Tengo unas anécdotas Bastante graciosas Con el tema de la carpa Que no sé si en un video será Sí Vamos a hacer una cosa La gente malinterpreta Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un videito Con una entrevista En algún momento Bueno Bueno, muchas gracias Y a esperar acá Hay muchos que vienen en camino Sí, sí Ya nos avisaron Vamos en camino Y el día está Espectacular Espectacular Un clásico Karel No sé qué hacía un clavo No Karel y Antonio No Karel Bag Antonio y Daniela Clásico Ellos están siempre En los encuentros Y aparte Ellos reciben gente en su casa Que van a comprar También, sí La gente lo llama La gente lo llama Quiere una alforja Y van a buscar Los encarga Va a buscarla Tienen también remeras Tienen bolsitos Miren esos bolsos Para los Bolsos tanque Y estas alforjas Miren, miren lo que es esto Un sueño Esas están divinas Miren lo que es esto Miren Les gustan estas alforjas Para una moto Pueden venir a comprarlas Acá al puesto De Karel Exactamente Y Antonio Y mi amigo Kirk Y el amigo de él Mi amigo Kirk Estás despegado Pero yo no preciso Presentarlos Porque ¿Quién no los conoce? Todo el mundo los conoce Muchas gracias Estamos en la entrada Del evento Y Están llegando Amigos acá Están llegando Y ahí se saludan ¿No? ¿Cómo andás Pablo? ¿Todo bien? Gente ¿Y acá estamos? Sí Desde ayer Nos vemos Bueno y acá sigue llegando Más gente Bueno y está Juan acá Recibiendo a la gente Que va llegando Como debe ser Llegan más Ahí vienen más Tienen una fila larga Para entrar Miren lo que es esto Hola Hola ¿Qué tal? Llegando Bueno y ahí llega otra banda El gente Bueno acá vienen Acá viene la familia rutera ¿Cómo estuvo esa ruta? Bien Bien Llegando Le encuentro a los amigos Sí Bueno y ahí Familia rutera también Familia rutera Los repuntados Los repuntados Bueno y acá viene otro grupo Hola ¿De dónde vienen? Sántiro de Chile ¿De Chile? Pero soy de acá Acá viene otra gente De Canelones ¿Y ustedes? ¿De dónde? Montevideo Montevideo ¿Tú de dónde? Montevideo Montevideo también Acá están para entrar al evento Como pueden ver Llegando la gente El abuelito El abuelito Bueno y acá Hay más gente Acá los Baker La chica acá La esposa de Juan Los Baker también Los Baker Hola Es una chica más despacio Más despacio Y el señor también Los Baker ¿Es el que tiene la moto blanca allí? No No es el Prefiero las negras No quería saber tanto Bueno y acá Hay más gente Que vino llegando Hola ¿De dónde? De Minas De Minas Yo soy de Minas Nací en Minas Acá está toda la barra Miren esto lo que es La gente llegando ¿De dónde vienen ustedes? Montevideo 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 Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas duendes ¿Cómo están? ¿Familia Rutera? ¿Todo bien? Bueno y acá Los muchachos ¿De dónde? De Montevideo Montevideo también Bueno y aquí Como ven Se va formando el camping Algunos no se van a quedar Pero Acá estamos Con los amigos Arriba Bueno Es momento De Las rifas Acá están Haciendo Las rifas Todos Estos Son los Premios De Casi Ganado Señora Gracias Que era Junta Y acá Tienen Todos Los Cascos Cuchillos Tablas Vamos A ver Relojes De todo Y la gente Acá esperando Con los numeritos A ver si ganan Todos acá Todos esperando Con los numeritos En la mano Todos quieren ganar Señora Tiene suerte Te ganó un cajo Está trabajando Acá también ¿Cómo trabaja? ¿Cómo la entrada de 100? Bueno Se viene Un premio Por la entrada De 100 A ver Y un gorrito Ya ver el gorro A ver Ahí van a sacar El numerito Ya ver el gorro Ya ver el gorro Que es direto De Easy Rider Que es direto De Easy Rider Ya ver el gorro Con la entrada De 100 pesos El número Es 111 Bueno Y acá Podemos ver Que todo el mundo Se está organizando Para Acá ¿Cómo va la cosa El muchacho Acá ¿Qué pasó? ¿Cómo me grabé? Está por almorzar El muchacho ¿Eh? ¿Y ya firmó Para su canal? ¿Eh? ¿Ya firmó Para su canal? Eh, sí Está por eso ¿El canal cuál es? ¿Amar de Rodando Sin Destino 1 Rodando Sin Destino 1 Si quieren pueden Seguirlo A él Y la chica Ya Su novia También está En el video Buen provecho Muchas gracias ¿Cómo va esta pizza? Ven a plaza ¿Verdad? 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 Sí, ven a plaza Vamos arriba Acá Está por salir Una pizza Ah Impresionante ¿Cómo va esta pizza? Bueno, espectacular Ya veo Con aceitunas En la piscita Paseríamos Es un plus Un plus Un plus Ah, voy a ir ahora Voy a ir Acá los choripan Como pueden ver ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien ¿Esa es Laura? Hola ¿Perdad con el choripan? ¿Perdad con el choripan? Exactamente Mirá Ahí sale Ahí sale Ponerle De todo De todo Con de todo Mirá, mirá Ahí lo están preparando No se pierdan No se pierdan Bueno Vamos a ir Bueno Y acá César, esa parrilla ¿Cómo va? Ay, está calma Está tierna la carne Está tierna la carne Está tierna la carne La mano Está tierna la carne Sí La mano Está tierna la carne Ah, tú y el fútbol De acá De la mano de César Exacto Y la gente La gente compra Torta de fiambre Sí Sí ¿Verdad? Sí Sí La madre dice Ya la probé La probé La probé Sigue llegando gente ¿De dónde? Maldonado Maldonado Todo Recién empieza ¿De dónde tú? Maldonado Maldonado también Hola ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Montevideo Montevideo Para el canal Richer y Adri Saludos a Adri y Adri Hoy acá tenemos un triciclo Hermoso Hay carpita allá Y acá está la familia rutera Con sus motos No, no Acá está tranquila No, no No está moviendo No, no corras Me estás preocupando Me estás preocupando 140 tercera Después de ahí Vemos Tremenda vulcan acá Divina 900 Igual que la que teníamos nosotros Se ve que es media viejita esta Sí, son del 2008 capaz No, no, no Son nuevas Bueno, y siguen las motos para acá Les quiero mostrar algo Que no hay en todos los eventos Acá tenemos los baños químicos Tenemos un par de baños químicos Y algo que hay que destacar en este evento Un baño químico inclusivo Si se fijan Para gente con silla de ruedas Hay que tenerlo en cuenta Porque la gente que viene con silla de ruedas No tiene un baño adecuado ¿Cómo se porta la gente acá? ¿Bien? ¿Están portando bien los pescitos? ¿Son prolijos? Sí, sí Bastante Sí, bastante Dentro de todo Son prolijos ¿Estás contenta? Sí ¿Que te gustó el evento? Sí, está precioso Está lindo Sí ¿Tu nombre cuál es? Vanessa Vanessa Ella está cuidando los baños Así que es muy importante El trabajo de ella acá Porque si venimos al baño Y está sucio No nos va a gustar Ah, claro Así que hay que cuidar Vieron Ella Salió una persona Enseguida salió A limpiar Así que es importantísimo El trabajo de ella Y acá hay más motos Alas negras Acá Bueno Y como pueden ver El camping Sigue para allá Hay mucho espacio Mucho, mucho espacio Y el evento continúa En el encuentro hay de todo Hasta cortes de pelo ¿No? ¡Hola! Acá está Roberto Menchú De los Aceitosos de San José Cortándose el pelo Con el chico de los Baker Y acá tiene todo Así que Hay de todo En este encuentro Lo que pidan Hola Hola La señora Abel Filmándolo Acá Daniela Casi 6 de la tarde Y está lleno ¿Viste? Qué gente ¿Cómo andás? Sí, amor ¿Cómo andás, Brisa? ¿Cuándo llegaron? Me alegra ¿Cuándo llegaron? Hace Una media hora Ahí tomaría Cámara de autoadhesivos Bueno, y voy a mostrar un poquito ¿Cómo andás? Bueno, no sé Voy a mostrar un poquito acá Que todavía queda muchísima gente Y se va a quedar mucha gente Porque han acampado más personas Sábado casi 6 de la tarde Y hay un montón de gente Como pueden ver Hay carpas hasta allá Siguen las carpas Y muchísimas motos todavía Permiso ¿Cuál es la moto? A ver, vamos a verla Acá está la moto de los chicos de 33 Divina Preciosa moto Se compraban los chicos de 33 Han llegado Hermosas motos Miren esta Divina Una aprila tenemos acá Bueno, y ahora Vamos a Vamos a conversar un poquito acá Con la gente de organización Y vamos a sacar un Así Porcentaje de ¿Cuántas motos llegaron? Ah, bueno, sí Tenemos Más o menos En visita tenemos 407 personas más o menos 400 personas se inscribieron La entrada Al predio Y muchísimas se van a quedar Porque ya veo que hay cantidad de motos Sí, sí, sí ¿Qué les pareció? ¿Cómo están? ¿Contentos? La verdad que un éxito total ¿Agradecidos con todos los que vinieron? Sí, sí Muy agradecidos Porque la verdad que fue un espectáculo Bueno, es como siempre El espectáculo no son ustedes Pero Se llenó de gente Muy contentos Sí Bueno, hay mucha gente que se va a quedar Y todavía vienen llegando me parece Sí, sí Todavía vienen llegando Acá vienen llegando ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos a 6 de la tarde del sábado Sí, sí, sí Pero todavía queda mucho más Porque queda La banda Esto recién empieza la noche Sí, sí Queda tiraje todavía La noche es joven La noche es joven Dice el señor acá Sí, sí Muchas gracias Así que muchas gracias por haber venido Bueno, acá estoy mirando Controlando todo el sistema De Cómo se filma Cómo, cómo, perdón Cómo se cocina Las cocineras A ver cómo andan Porque hay una muchacha acá Que hizo unos tallarines Y no sé si le quedarán bien ¿No? Si le habrán quedado bien Dice que Que anda bien Pero vamos a ver ahora Cuando lo sirvan Y lo cocinen Y a Y ahora vamos a ver El 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 hombre que hace el tuco acá El que cocina No, Karina lo hizo No, no ¿No? ¿Karina fue? Karina Ah, y acá tenemos unos muchachos acá Que son conocidos Estos muchachos Yo los domingos A veces los miro Este, cuando Ya va No los conversé Para que sirva el mejor Eh, bueno Yo No sirve No, no Yo estoy haciendo mérito Para comer dos platos Ah, ¿no? Claro, dos platos Y mirá el físico mío El físico mío Escuchame Preciso comer dos platos En Tiguan Hacemos lo que podemos, ¿no? Todos para poder Lograr Dos platos Muchas gracias Bueno, un gusto Por mi cosa Que tengo trabajo Jajaja Esta es la fila Esta es la fila Esta es la fila Para la cena Sí Pais andu Por venir Pais andu Pais andu Pais andu Pais andu Pais andu Pais andu Y acá están las chicas Esperando la cena ¿Están con hambre? Ella dijo que tenía hambre Estoy con hambre Editor Len Todas con hambre Esperá Mucha hambre Mucha hambre Olor rico hay Ah Que siente lo rico Le tocó a Richard Hacer la fila Promoción Que pueden pagar Con transferencia Bancaria Adelbrou Santander E Itaú Y también pueden transferirla A la cuenta del Cero Más Si se les da Efectivo Todos los servicios Tienen Ah Que rico Que pinta tiene eso Que pinta que tiene Vamos a hacer Vamos arriba Buenas noches Hasta la próxima Amanece el domingo Calla Hay bastante ruido afuera Son las 8 de la mañana Así que Nos vamos a empezar a mover Nosotros ya por eso Que no tenemos apuro Y a ver como está afuera Está un ladito Qué feo que está Pero hay cantidad de gente Todavía Porque estamos cerca Y acá podemos ver Que todavía quedan algunos Acá están desarmando carpas Y aquí pegadito Teníamos otra carpa Pero mucha gente ya se fue Levantando acampamento Nos ganaron Ya levantaron Ellos ya no tienen nada acá No queda más nada No queda nada Solo dicen Yo sé que nos agarre la lluvia Las chicas como amanecieron acá Impecable Impecable ¿Ya levantaron todo o no? No Ah, no hay apuro No hay apuro Hoy no hay apuro No tenemos apuro No, no Y las chicas acá Y las chicas acá La del pinar Las dos de canelones Digamos Acá levantando Ya vi que Anarzo Con una mochila gigante Ya levantaste Todo El perrito también Ya está pronto para irse El pudín Así que vamos a ver Cómo sigue el resto Del campamento Para allá No hay apuro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para el desayuno también hay. Porque hay lugares que vos te levantas de mañana y no hay nada. Acá, hasta café. Gracias, chicas. Acá está toda la barra. Acá están tomando mate. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, teníamos dos roditos que andaban a la vuelta. A mí me trabajaban que se comían lo que la gente dejaba. Faltan los chiquilines que... Faltan los gurises. Sí, los gurises los vimos ir y venir. Todos. Y el que tenía la moto. ¿El delivery? Sí, y la nena de Juan Pablo que la vía hasta levantando todo lo que la gente no llevaba a la basura. Porque la gente tiene que comer, tomar la cerveza y llevar a la basura. No lo hace. Para el próximo evento, por favor, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. Tienen que tirar los papeles en las papeleras. No hay que dejar nada. No tiene que haber nada en el piso. Había papeleras por todos lados. Había papeleras por todos lados. Pero destacamos que la comida estaba espectacular. Hubo orden. La gente pasó en orden, levantó la comida. Y nadie se quejó. Estaba riquísima. Bueno, muchas gracias. Y los baños estaban impecables. Ahora viene a entrevistar a la señora de los baños porque la verdad... Estaban impecables. Las señoras estuvieron espectaculares. Nuestra pregunta hacia ustedes como participantes. ¿Cómo se sintieron ustedes? A nosotros nos encantó el encuentro. Porque es lo que a nosotros nos gusta. Capaz que a un joven no le gusta. A nosotros nos gusta que haya silencio. Así, tipo, no las motos que te ronquen. Y nos gusta esto. El campamento, conversar con la gente, tomar mate. Ahora nosotros, hoy por suerte, somos agradecidos que no tenemos que irnos corriendo hoy. Hoy no. Y podemos tomar mate, después levantar la carpa y tranquilo. Pero es lo que nos gusta. Estar con la gente, conversar. Dos personas. La persona que tengo una, que hacen uno de los trabajos más importantes del evento. Gracias. Que es limpiar los baños. Tenemos que destacar... Para cuidar el espacio, justamente, ¿no? Sí, ya saben. Sí, necesitan a alguien. Ellas son súper responsables. A las órdenes. Las pueden contratar porque es un encanto de personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para hacer domingo, está lleno todavía, ¿eh? Hay bastante gente acá. Acá siguen pidiendo agua para el mate. Y acá se está prendiendo un lapa rizo otra vez. Mucha gente se queda a almorzar. Así que está. Así arrancó la mañana. Llegó la hermanita de Albina. La nuestra se llama Albina. Albina. Y acá llegó la hermanita. Se llama Lucerne. Ahí está. Ahí dice el muchacho. Andrés. Fabián también. Fabián Andrés. Andrés te llama. Fabián Andrés dice que se llama Lucerne. Lucerne. Y ella es la dueña también de la moto esta. Vamos a mostrarla un poquito porque... Es la... Decir qué es. Un Tiger Sport 660. Es el mismo motor de la Trien 660. La hermanita de la nuestra. Flamante moto. Acá la tienen. Y se va a Ushuaia en noviembre. Después nos contarán cómo le fue. Los chicos de Durazno. Durazno, sí. Así que... Estrenando. Impresionante. El hombre segundo de Argentina abre la mano con Pablo y a toda la comunidad. Y el Luisito la verdad. Un monstruo Luisito. Fuerte aplauso para la amiga que la verdad. Siguen entregando premios. Y a domingo. Siguen entregando premios. ¿Tienen la botella? Ya tienen el wiki. Ahora tienen el torne. Falta la carne. Dos. Uno, siete, dos. Dos, siete, dos. ¡Ya! ¡Ya te va, ya te va! ¡Bien! 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 El barrero, el barrero. ¡El barrero se ganó el whisky! ¡Bisky! ¡Bien! ¡Bien! Chacho, contento porque se ganó una remera en la rifa. ¿Cómo es tu nombre? Alex. Alex, ¿de dónde? Atlántida. De Atlántida. ¿Se va contento con la remera? Para Atlántida. Acá estamos con Cebra, ya. Ahí es lo que es la presentación. Vos contanos qué te pareció este evento. Porque vos tenés muchísimos eventos en el espalda, ¿no? Sí, por suerte y gracias a todos ellos, que son los que arman las fiestas, tenemos varios eventos de la otra arriba. Y este fue un evento donde todo el equipo trabajó, y trabajó increíble. Se veía una conexión de trabajo importante, donde cada uno sabía lo que había que hacer, no había que decir de nada. Y se miraban y se entendían, y eso se notó en el trato para con ustedes. La verdad que toda la gente que se iba hoy a la mañana nos decía, dice, che, la verdad que pasamos impecable. Siempre había... Cualquier situación estaba resuelta. Los baños. Impresionante la limpieza del equipo de limpieza de los baños, que no tiene nada que ver con nosotros. Es un equipo contratado. Y la verdad que han trabajado impresionante. Lo decían ayer las bandas. Venir a las 3 de la mañana. Ustedes también, que tienen varios eventos arriba. Impecables, impecables los baños. Y esos pequeños, grandes detalles hacen que la gente vuelva. Los precios. Los precios son muy accesibles. Hay que decir que los precios de las comidas son muy accesibles. No es que decir que vos tenés que ir a comprar afuera porque es caro, no, para nada. Nosotros consumimos todo acá. Y la verdad que se vio el esfuerzo reflejado en todo. Y bueno, para mí que fue un éxito, sabiendo que había fiestas en otro lado también. Y bueno, sobre la variedad, está el gusto. El gusto está la variedad. No faltó nada. Y no faltó nada. La verdad que es impresionante. Muchísimos premios. Sí, una infinidad de premios. Hasta hoy, domingo, se seguían regalando cosas. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Volveremos, si Dios quiere, el año que viene. El predio, que era la primera vez que también realizaron una actividad, vino el alcalde y nos decían y cada vez que Juan Pablo o Juan Almada les iban a golpear la puerta, ellos estaban siempre a favor de este evento. Y bueno, el resultado está la vista. Más de, ponele 500 motos un redondeo, ayer a la tarde. Más de 300 y pico de chorizo vendido. Una cantidad de, que se consumió, como bien decías tú, como los precios eran baratos, la gente consumía acá. La bebida siempre fría. Tampoco estaba cara la bebida. Tampoco estaba cara. Y la verdad que el espectáculo nocturno, con respeto a las bandas también, y el respeto que había. Es importante todo eso. Ni un lío, ni nada. Nunca hay problema en ese tipo de eventos, que también hay que destacarlo. Pero habiendo gente de afuera que de repente no era el palo, porque es el palo de las bandas, tampoco. Todos mancomunados, disfrutando. Y bueno, la verdad que el resultado fue un exitazo. Nos vamos todos contentos. Bueno, sí. Esperando el próximo. Sí, si ese fue el resultado, era el objetivo. De que todos se vayan contentos, y que nosotros seguimos trabajando para esto. Es lo que hacemos con el alma. Sí, muchas gracias. Por favor. Saludos a todos. 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 Gracias.